Baloncesto de primer nivel este fin de semana en Azuqueca dado que este sábado 5 de agosto y hasta el martes día 8 el Polideportivo Municipal de La Paz va a ser la sede de un torneo internacional de baloncesto femenino en las categorías U16 y U17 previo a la disputa del Europeo de Turquía que comienza el próximo día 11. El equipo U16 dirigido por Carlos Cantero ya estuvo concentrado en Azuqueca entre el 19 y el 27 de julio para desplazarse después a Portugal y disputar allí el torneo de Montijo frente a Grecia, Lituania y Portugal. El torneo de Azuqueca comienza el sábado con un partido entre España y Finlandia a las 20.30 horas. El domingo día 6 a las 18 horas se enfrentarán las elecciones de Francia y Finlandia y a continuación a las 20.30 habrá un enfrentamiento entre las españolas de la U16 y la U17. Ya el lunes a las 18 horas se podrá ver el cruce entre U17 España y Francia a las 18 horas y entre las españolas U16 y Finlandia a las 20.30 horas. El torneo se despide el martes a las 18 horas con el partido entre U16 España y Francia. Los partidos se podrán seguir en la web del basketcantera.tv y en el canal Twitch del baloncesto español. Aunque quien prefiera la emoción del galaderío la entrada es gratuita. Aquí les ponemos los horarios de los partidos para que no se les olviden.